Yo considero que hay días en donde debemos de romper la dieta, mis hermanitos Tranquilizar y relajar un poquito el estómago Aunque creo que yo a veces lo relajo de más Y qué mejor que una de esas hamburguesas todas atascadas Todas tan poderosas como... Como... Necesito una buena referencia Como esta rola que no saco de mi cabeza Y tan poderosas como los vikingos El día de hoy me encuentro en el Skoll Restaurante Un establecimiento con concepto vikingo Platillos hechos al carbón Literalmente el alimento hecho por los dioses Y tú mi hermanito poblano que estás viendo estas historias Me vas a acompañar a conocerlo Recuerden quedarse con las mejores recomendaciones de toda Puebla con este cuero Y ya saben, veamos qué pasa Así es mis hermanitos En estos momentos nos encontramos en Plaza Las Cumbres Justo a un ladito del puente de la Udla Porque aquí se encuentra este restaurante tan loco Con alimentos tan poderosamente vikingos Y es que esa palabra existe De todos modos ya la inventé Y pues vamos a descubrirlo juntos Vamos a explorar un nuevo lugar aquí en Puebla Y pues nada, vamos a darle Igual también tiene sus míticos cuernos Así de enormes como te los pusieron a ti mi hermanito Están maravillosos Otro detallazo, por supuesto que sí Como cortesía nos trajeron una hidromiel o aguamiel Que se obtiene a base de la fermentación Nos trajeron dos tipos que estos son de cortesía Este nos lo trajeron de zarzamora Y también nos dieron uno semi amargo Ojalá yo no me ponga tan hasta atrás con esto Ya saben que yo me pongo hasta atrás hasta con un pulque Pero pues vamos a ver qué tal está Vale, yo creo que la temática de este establecimiento Fue la que hasta ahora me ha enamorado muchísimo más Tiene igual sus tarros enormes Así como para ponerte bien astral También por supuesto tiene el mítico martillo de Thor Sí, así es, soy digno Así que en su cara a todos Estoy enamorado, eh La verdad estoy tan enamorado de este lugar Como de mi Ex League La verdad, asombroso, asombroso Ay papá con la hamburguesa que nos acabamos de pedir Nos la pedimos con ensalada Porque decidimos ponernos un poquito más a dieta Así que pues nada Estoy dejando toda la información aquí abajito Para que lo vayan a checar Vamos a ver y vamos a determinar Si después de esto debo de ir o no 15 horas mañana al gimnasio Gracias por ver el video